¡Muy disfrutable la entrevista con Carlos Perciavale! Como siempre, el mejor programa de la mañana. Muchas gracias. Uno de los mensajes que hemos recibido, como tantos otros. Muchísimas gracias a todos quienes nos han mandado mensajes con opiniones, preguntas, consultas, etc. Siempre son bienvenidos. Les deseamos una muy buena jornada. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por habernos acompañado. Que pasen muy bien. Los esperamos mañana.